¿Qué es el torneo Challenger? Ya hace más de tres semanas que vengo jugando set casi todos los días, entrenando con alguna molestia pero muy tolerable que puedo entrenar al 100%, así que bueno, me voy contento para allá y con ganas de poder entrar a la cancha después de tanto tiempo, tratar de terminar los partidos sin dolor y poder ir sumando partidos para sentirme de vuelta jugador, parte del circuito y bueno, al venir de Brasil me sentaré, veré un poquito cómo estoy, planificaré un poco lo que sigue. Con respecto a entrenador, ahora a estas dos semanas de Brasil voy a invertir un poquito los roles que en otro momento me tocó acompañarlo a Bebo alguna semana, ahora él me va a acompañar a mí y después de ahí, como dije, me sentaré, veré un poquito, evaluaré cómo estoy y la idea es poder, en la próxima gira, no la tengo muy decidida pero que puede ser Niza, Roland Garros y quedarme dos semanas más en Europa, me gustaría ya ir con algún entrenador y empezar a trabajar con algún entrenador, todavía no lo tengo muy decidido, así que bueno, como dije, cuando venga de Brasil me sentaré y tomaré esa decisión. Bueno, les agradezco a todos los que me estuvieron apoyando en todo este tiempo, dándome ánimos y decirles que estoy muy contento, con muchas ganas de volver a jugar y un saludo grande y que me sigan apoyando ahora que viene la parte más linda.